Pues aquí estamos en un vídeo nuevo, un vídeo en el que la verdad me lo he trabajado muchísimo para poder ofrecerte todo lo posible para que comiences este tipo de negocio, esta manera de ganar dinero que yo comencé hace tres meses. Estamos hablando de una agencia de marketing con redes sociales, aunque realmente está mal llamado lo de agencia porque realmente sería un freelance que ayuda a otras personas a crecer en redes sociales, a llevarle las redes sociales y hacer todo lo que tenga que ver con las redes sociales de cualquier empresa o de cualquier persona. Y por supuesto te voy a enseñar todo lo que yo hice al principio de comenzar esta aventura, porque realmente es una aventura, todo lo que yo hice, todos mis apuntes, todas mis investigaciones, todo lo que necesitas para poder comenzar hoy mismo a crear esta manera de ganar dinero. Así que venga, al lío. Este sería el curso completo de cómo comenzar tu agencia de marketing con redes sociales en 2024. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este pequeño curso que te va a ayudar muchísimo? En primer punto, ¿es un negocio adecuado para ti? Esto sería una buena pregunta para que te hicieses. ¿Esto es bueno para ti y crees que eres bueno para hacer este tipo de negocio? Lo vas a descubrir en un momento mientras vemos todo este curso. En el número 2 vamos a ver qué es una agencia de marketing de redes sociales. En el apartado número 3 vamos a ver cómo encontrar clientes para tus redes sociales. Y en el punto número 4, cómo dar servicios a esos clientes. Ahora te voy a explicar qué es lo bueno y qué es lo malo de tener una agencia de marketing de redes sociales. Y repito, hablamos de agencia, pero en este momento sería freelance, porque estoy yo solo. Cuando hablamos de una agencia sería cuando ya tienes a personas que están trabajando por ti y que esas personas que están trabajando para ti están haciendo todo el trabajo. Es decir, básicamente lo que haces es automatizar este negocio. Aunque de eso hablaremos un poquito más hacia adelante. Lo bueno y lo malo. Tenemos más tiempo libre. Está claro que si tú eres un trabajador por cuenta propia, vas a poder poner los horarios que tú quieras y vas a poder elegir el tiempo que quieres trabajar cada día o cada semana. Posibilidad de mayores ingresos. Esto también es muy sencillo de entender. A más trabajes, más ingresos vas a recibir. Eso es muy sencillo de entender y es lo que a muchas personas les cuesta. Porque cuando tú tienes un trabajo convencional de 40 horas semanales, es muy difícil que tú vayas a poder prosperar muchísimo. Quizá cada año te suban 20 euros, pero eso no es prosperar. Eso es estancarse y que te den un incentivo solamente por el hecho de estar allí trabajando. Entonces, este es un negocio donde vas a poder ganar mucho dinero gracias a tu trabajo. Otra cosa buena es que es la capacidad de que puedes trabajar mientras estás viajando. Aunque yo esto no lo comparto, sí que es cierto que realmente puedes estar trabajando desde donde quieras, mientras estás en la playa o en un hotel o donde sea. Yo eso no lo comparto porque cuando quiero descansar, descanso y no me quiero preocupar del trabajo. Así que por eso yo esto no lo comparto, pero la realidad es esta. Y después vamos a ver el último punto de lo bueno, que sería sin horarios establecidos. Igual que en el más tiempo libre, en lo bueno de tener más tiempo libre, es también que no tienes horarios establecidos. Es decir, no es necesario que te levantes a las 5 de la mañana para comenzar en un trabajo a las 6 y tú ya plegas a las 2 o hacer de 7 a 3 o de 8 a 4, el horario que sea. No es necesario. Simplemente tú tienes que ponerte un horario, unas pequeñas horas cada día. Puede ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, las que tú quieras o las que tú dispongas para comenzar a hacer esto. Lo malo, algo que no suele decir mucha gente, pero es la realidad. Aquí tienes muchísima responsabilidad. Cuando alguien contrata tus servicios, tú eres el máximo responsable de que esos servicios se entreguen correctamente. Si tú no entregas los servicios como tienen que ser o no gusta a la persona que tú se los has entregado, seguramente no va a volver a trabajar contigo. Por eso tienes una mayor responsabilidad que en un trabajo de 8 horas cada día o de 40 horas semanales. Otra de las cosas malas, no hay ingresos garantizados. Esto es evidente. Es posible que lleves trabajando durante 2 o 3 meses, que es lo que me pasó a mí, que el primero y el segundo mes no obtuve prácticamente nada, ni siquiera casi respuestas de ningún cliente. Y no te garantiza que después de haber trabajado muchas horas cada semana, no te garantiza absolutamente nada de ingresos. Aunque luchando y con esfuerzo se consigue, y te lo digo yo porque yo lo he conseguido. He conseguido tener 2 clientes en tan solo 3 meses, así que no está nada mal. Y bueno, vamos a seguir con lo malo y después seguiré contándote un poquito. Eres responsable de tus actos. Esto es algo que va ligado mucho con la responsabilidad que tienes que tener. Cuando tú eres responsable de tus actos significa que si una cosa la haces mal, van a venir a ti todas las mierdas. Y esto es así de claro. Si tú le envías 2 trabajos al mismo cliente y esos 2 trabajos son muy malos, o al cliente puede ser que ni siquiera le guste, aunque tú creas que está muy bien hecho, el responsable de todo eso eres tú. Tú eres el responsable de tener que buscar clientes, de hacer llamadas, de hacer reuniones, de contratar a quien tengas que contratar, de hacer tú el contenido, de hacer exactamente todo lo que te daría dolores de cabeza. Y ahí vamos con el último punto, que sería de lo malo, que sería un agotamiento mental bastante estricto. El agotamiento mental en este trabajo es bastante fuerte. Tienes que irte a dormir pensando que hoy no has conseguido ningún cliente, o si lo has conseguido, tienes que irte a dormir pensando en qué le vas a ofrecer para que sea lo mejor posible. Bien, ¿qué es una SMMA? O que es lo mismo, es una agencia de marketing en redes sociales. Es lo que te digo, no somos una agencia. Por lo menos yo en este caso, porque todavía no he contratado absolutamente a nadie, ni tampoco le he asignado a ningún freelance que haga ese trabajo. De momento lo estoy haciendo yo porque a mí me convence hacerlo, porque así se aprende muchísimo y mientras lo vas haciendo, puedes ser capaz de progresar muchísimo y de aprender muchísimo más de que si se lo dejas a otra persona. Pero lo de enviarle a otra persona el trabajo puede llegar a ser en un futuro, después lo veremos. Pues eso, es una agencia que enfoca todos sus servicios en la gestión en línea de una empresa. Para ello no se centra en una red social en concreta, sino que dispone de diferentes estrategias para todas ellas. ¿Qué no es una SMMA? No es un negocio normal, no es un negocio en el que se requieran empleados, no es un negocio en el que se necesite una oficina. Está muy bien, no necesitas tener nada más que una habitación y ya está, simplemente eso. En una habitación, en un sitio donde estés tú solo, no necesitas alquilar ningún local, no necesitas tener absolutamente nada más que una habitación y un sitio donde trabajar. Simplemente necesitas eso. No es un negocio en el que se necesita un intenso conocimiento del marketing digital, ni del SEO, ni de Google Ads, ni de creación de contenido. Esto, todo esto, yo lo he ido aprendiendo con los años creando contenido. Sé un poquito de SEO, sé un poquito de marketing digital, sé un poquito de anuncios, porque también he hecho alguno, pero no soy para nada experto, ya te lo digo. Simplemente tengo los conocimientos desde que yo empecé hasta día de hoy. No tengo más conocimientos que esos. Si tienes alguna duda, si tienes algo que no sepas hacer, como por ejemplo si un cliente te está pidiendo que le hagas una campaña de anuncios con Google Ads, pues lo único que tienes que hacer es irte a YouTube y escribir cómo hacer una campaña de Google Ads. Te van a salir miles de expertos que te van a enseñar a hacer todo lo necesario para que hagas una gran campaña. ¿Qué no es una SMMA? Pues no es un negocio para hacerse rico rápido. Tómalo como un ingreso adicional. Y esto es lo que me pasa a mí. Yo no tengo ninguna intención de hacerme rico con esto. Es más, mi idea siempre ha sido y siempre será crear contenido. A mí me gusta el crear contenido. Pero solo, solamente hice este negocio porque quería saber si realmente puedo tener una alternativa a la de creador de contenido, ya que no sé si esto va a durar para siempre. Entonces voy moviéndome un poquito para tener siempre alguna alternativa. Por eso yo digo siempre, es posible que los dos primeros meses, tres primeros meses, no tengas ningún cliente, que después te entre un cliente y que a partir de ahí puedas ganar 400, 350 euros, depende del servicio que te esté pidiendo ese cliente. Y ahí es donde empieza todo. Simplemente tómalo como un ingreso adicional. Y también lo bueno de todo esto es que puedes ejecutarlo teniendo otro trabajo además. O sea que no hay ningún problema por combinar varios trabajos con este de aquí. Lo que sí es una SMMA. Es un modelo de negocio simple. ¿Por qué decimos simple pero no fácil? Es simple porque realmente el llevar unas redes sociales de alguien que tiene unas redes sociales devastadoras es bastante sencillo el hecho de poder hacerlas crecer. Simplemente tienes que darle cuatro consejos, tienes que hacer tú el contenido que después hablaremos un poquito sobre el tema de lo que vas a tener que ofrecerle al cliente. Pero no es un negocio difícil en sí, tampoco es un negocio fácil, pero sí que es un negocio simple de ejecutar. Es una agencia que ofrece servicios a clientes, esto es más que evidente. Y también es un negocio que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo y puedes ofrecer tus servicios a cualquier negocio del mundo. Es decir, ya puedes vivir en Sudamérica, en Rusia, en China o en Kazajistán que vas a poder hacer este trabajo. Así que esto es algo para todo el mundo. No es solo para una comunidad en concreto, sino que es extensible a todo el mundo. Bueno, y aquí hay algo que me gusta muchísimo, que es dar unos cuantos secretitos que yo me he encontrado a lo largo de estos tres meses, que la verdad me han funcionado muy bien y tengo que compartirlo con vosotros. Fíjate, uno o dos clientes pueden reemplazar el salario de todo un mes. Estamos hablando que uno o dos clientes, según como te lo montes, pueden reemplazar el salario de un salario base en España. Sería de unos 1.200 euros, 1.300 a lo mucho. Pues uno o dos clientes te podrían reemplazar ese salario básicamente. Lo que ya habíamos dicho antes, no necesitamos dejar el trabajo para iniciar en una agencia de marketing en redes sociales y con mucho menos trabajo que en un trabajo convencional puedes ganar lo mismo. Es lo que te digo, no necesitas dedicarle ocho horas al día a esto. Simplemente dedicándole una hora al día, cinco horas a la semana, más o menos, eso ya depende del tiempo que tú tengas, dedicándole mucho menos tiempo a este negocio, lo que vas a poder conseguir es ganar mucho más dinero. O sea, haciendo una balanza, siempre gana el que tú hagas un negocio y que tengas un par de clientes donde te van a dar beneficio cada mes a que tengas un trabajo convencional que tengas que tener todo el tiempo dedicado a ese trabajo. Otro secretito, las mejores agencias son las más simples. Y es que esto es totalmente real. No necesitas tener una agencia con una oficina grandiosa, no necesitas tener agencia que esté situada en el mejor edificio de Barcelona o de Madrid, no es necesario. Ya te digo, con esto, simplemente con esto y demostrando que tú sabes hacer algo en concreto para tu cliente, ya sea aumentarle de seguidores en las redes sociales, hacer que venda sus productos muchísimo mejor, muchísimo más rápido, que fidelice un poquito con la audiencia que él tiene, haciendo solo esos pequeños pasos vas a poder conseguir ganar bastante más dinero que en un trabajo convencional. Y después, aunque no es totalmente necesario, puedes comprar un dominio para la agencia por algo más de un euro y usar Blogger para explotarlo. Esto sí que es cierto que para parecer o para ser un poquito más profesional necesitas una página web donde estén todas tus explicaciones, todo lo que has hecho o sabes hacer, si has hecho ya clientes, la satisfacción de esos clientes, es decir, las valoraciones, los precios que pones. O sea, necesitas básicamente una página web para eso. ¿Qué necesitamos para comenzar a hacer este negocio, esta manera de ganar dinero? Necesitamos un ordenador portátil o uno de sobremesa, necesitamos un correo electrónico, que sea Gmail o Hotmail y necesitamos también redes sociales para, pues, básicamente promocionarnos nosotros mismos y decir, oye, que nosotros tenemos una agencia y que nosotros te podemos ayudar a crecer en tus redes sociales o a tener más ventas gracias a las redes sociales. Como ves, no se necesita demasiado. Básicamente, yo creo que todo el mundo puede llegar a tener un ordenador y con ese ordenador hacerse un correo y crearse unas redes sociales. Vale, estamos en el próximo paso que sería cómo encontrar clientes para tu SMMA. Esto es básico. Si no tienes clientes, no ganas dinero. Cliente igual a cualquier empresa que quiere o necesita más clientes. Esto también es muy sencillo de entender. Tu cliente básico va a ser el que quiere tener más clientes. Si tú le puedes llegar a ofrecer que va a tener más clientes de los que tenía antes de contratarte, vas a tener un cliente asegurado. Paso número uno, elegir el nicho. Es más fácil obtener resultados enfocándote a un tipo de cliente en particular. No te preocupes, puedes cambiar de nicho en el momento que tú quieras y elegir uno que conozcas va a ser muchísimo mejor que uno que desconozcas por completo. Te voy a dar un ejemplo. Si sabes bastante de panaderías, de pan y de cosas de estas, pues te va a ser muchísimo más fácil entrar en ese nicho que no en un gimnasio. Por ejemplo, vamos a ver qué tipos de nichos podemos elegir dentro de nuestra comunidad. 279.000 establecimientos de bebidas, restaurantes y puestos de comida. También tenemos en España 22.220 farmacias comunitarias. También tenemos 4.561 gimnasios sin contar otros centros deportivos. Y por ejemplo, 23.559 clínicas dentales. ¿A qué viene todo esto? Si nosotros nos enfocamos básicamente en solo conseguir clientes de nuestro país, estos son los números de solamente cuatro tipos de negocio que hay en España y seguramente en todo el mundo. Estos números, ¿por qué te los enseño? Porque quiero que te des cuenta la cantidad de negocios que hay exactamente en España, ¿vale? Además de muchísimos, muchísimos otros. Pero yo me he puesto cuatro para que te vayas haciendo una idea de cómo funciona. Yo creo que es muy difícil que entres en un nicho en concreto y que, por ejemplo, entres en bares, restaurantes, puestos de comida y demás, que son 279.000 en España y que tan solo uno o dos no te contraten. Por eso pienso que el porcentaje de clientes que puedes llegar a tener es mayor a la cantidad de fracaso que puedes llegar a tener. Así que vale muchísimo la pena probarlo. Pero, ¿cómo encontraremos estos clientes? Que sería el paso número dos. Haz una lista, simplemente comienza en tu localidad. Busca tu objetivo cerca de ti. Aquí puedes usar Google Maps. Es así de sencillo. Queremos clínicas dentales. Vamos a centrarnos en clínicas dentales. Nos vamos a Google Maps. Tenemos la ubicación de nuestra zona y escribimos en el buscador de Google Maps, pues eso, clínicas dentales. Te van a salir una lista con todas las clínicas dentales que hay en tu zona y después se irá expandiendo según kilometraje. Elige una, entra en su página web, vete a contacto, selecciona su mail, recoge su mail, lo que sea, y le envías un mail de presentación. Después te enseñaré un guión que es perfecto para poder contactar con estos clientes. Le envías el mail y vuelves a bajar. Vuelves a ver otra clínica dental, vuelves a entrar directamente en la página web o en su Instagram o lo que sea. Haz una pequeña investigación, no pierdes nada. Busca el nombre de la empresa en Instagram, mira a ver cuántos seguidores tiene y así vas a poder intentar ver en qué le puedes ayudar. Coge un lápiz y un papel, un Word, Excel o busca en Google Maps negocios interesantes, apunta a su correo o sitio web y o redes sociales de la empresa. Esto te lo he dicho ya hace un momento. Y por el momento yo creo que lo suyo es que selecciones entre 10 y 20 empresas y que no te satures. No te pongas nervioso que hoy quiero hacer 100 clientes, quiero preguntarle a 100 clientes o posibles clientes si quieren entrar dentro de mi agencia. No te estreses, no te agobies. Coge 10 al día y vas probando, vas intentando. Si ves que de 10 que has hecho en un día de las clínicas dentales no te han contestado, pues busca otro nicho que tú creas que también te mueves un poquito y prueba allí. Ves probando día a día sin agobiarte, sin estrés. Es que si te agobias lo vas a dejar enseguida y yo lo que quiero es que sigas hasta el final hasta que por lo menos consigas un cliente. Paso 3 de cómo encontrar clientes. El primer contacto es lo que te decía antes. Una llamada, un correo o un privado en cualquier red social de la empresa te irá fenomenal. También, crea un pequeño guión que ahora en la siguiente parte te enseñaré un pequeño guión que puedes darle al pause y copiarlo porque yo creo que es de los mejores guiones que he creado para poder contactar con un cliente y convencerle de que necesita nuestra ayuda. Después, concreta una reunión para explicarle todas las mejoras que puedes ofrecer en sus redes sociales. Esto sería la primera toma de contacto. El cliente ha contestado tu mail, tu correo electrónico, ha contestado en redes sociales, donde sea. Y entonces tienes que explicarle lo que pudieses mejorar antes de venderle. Es muy importante. Ayuda al cliente antes de que sea tu cliente. Y luego hablaremos un poquito más de esto porque me parece muy interesante y hay muchas cosas que tienes que saber. Entonces, simplemente, él te hará una pregunta y tú le puedes ayudar en esa pregunta o le puedes dar una pista de qué puede mejorar en sus redes sociales para que sea muchísimo mejor. Esto lo hablaremos después. Aquí tenemos el guión que ya te he dicho, puedes darle al pause y copiarlo. Fíjate, hola, soy David, he encontrado tu perfil en Instagram y creo que hay alguna cosa en la que puedo ayudarte. Me he fijado que en tu perfil no incluye la dirección de un sitio web, que esto es real. Yo estuve buscando perfiles en Instagram que tuviesen que ver con la empresa y había muchas que, por ejemplo, no tenían puesto el sitio web de su empresa, de su negocio, y eso es algo que es básico para una empresa. Es algo que podría incluir para tener más alcance de sus productos. También quiero decirte que se puede mejorar el gancho inicial de tus reels para que tenga muchísimo más alcance. También, algo que se puede mejorar muchísimo. No es lo mismo comenzar diciendo en un reel, hola, me llamo Juan, soy el jefe de esta empresa y mira, te enseño lo que hacemos. No, hay que ser y tiene que ser un gancho que al inicio del vídeo, del reel o de donde sea, sea algo que llame muchísimo la atención. Le incluyo un ejemplo que podría ser perfecto para iniciar uno de sus reels y mantener a la persona activa. En lugar de comenzar enseñando su producto como principal enfoque del vídeo y de primeras, yo lo que haría es lo siguiente, crearía una pregunta al inicio del vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio del vídeo creas una pregunta para que la persona quiera saber la respuesta de esa pregunta. Como por ejemplo, imagínate que nuestro cliente es una farmacia y tiene un producto que alivia muchísimo el dolor de hombro. Entonces yo en ese reel comenzaría preguntando a la persona que me vaya a ver si tiene problemas de dolor de hombro y después lo que haría es enseñar la resolución de esa pregunta insinuando que tu producto tiene la solución y que esto sería un buen inicio de reel para tener más alcance. ¿Cómo cerraríamos un trato? Fíjate, ya tenemos un posible cliente, vamos a intentar cerrar el trato. Una reunión ya sea presencial o vía online. Y ya te he dicho antes, no vendas tu producto, vende su producto. Esto le gusta muchísimo a la gente que te quiere contratar, no quiere comprar tu servicio. Lo que quiere realmente es vender su producto. Por eso no estés enfocado en venderle, sino en intentar decirle que su producto va a tener más ventas. Muéstrale cómo eres capaz de disparar sus ventas mejorando su estructura de contenido, muestra precios competentes y lógicos y siempre cobra por adelantar. Las dos anteriores, esto de demostrar que eres capaz de disparar sus ventas, puedes hacerlo de miles maneras, puedes hacerlo enseñándole el guión que te he dicho, convenciéndole de que puede comenzar un reel diferente para que tenga más alcance. El de mostrar los precios, esto básicamente puedes ir a Fiverr, puedes ir a Upwork, puedes ver o puedes comparar los precios que tienen otros competidores y tú ser un poquito bueno en eso. Puedes tener un poquito más de margen que si alguien cobra 400 por hacer un vídeo diario durante 15 días, pues tú puedes hacer por el mismo precio 30 vídeos. Eso es un ejemplo para que te hagas una idea de qué precio podrías poner más o menos. Pero el último punto, que es este de aquí, siempre cobra por adelantado, es súper importante. Y esto no es que yo lo sepa de ahora, porque yo anteriormente, hace muchos años, ya hacía ventas y ya estaba como comercial vendiendo otras cosas. Si tú llegas al acuerdo con el cliente de que te va a pagar después de que tú le has entregado el trabajo, corres el riesgo de que no te pague nunca. Y eso es de primero de marketing, eso es de primero de ventas y es de primero de todo. Aunque hay muchas personas que hacen primero el trabajo y después lo cobran, en este caso no lo vamos a hacer así. En este caso, siempre tienes que cobrar por adelantado. Si al cliente eso no le gusta, deshazte del cliente, porque creo que no sería un buen cliente para ti. Si dentro del caso no quieres perder a ese cliente, haz un 50-50. Le puedes decir o llegar a un acuerdo con el cliente diciéndole, págame el 50% y cuando lo tenga todo listo, me pagas el otro 50. Y ahí puede ser que ganéis todos. Por lo menos tú sabes que no vas a perder todo ese trabajo. El paso 5, repetir la jugada. Buscas clientes, contactas con clientes, ofreces valor, cierras trato y repites una y otra vez. Más consejitos que creo que son muy útiles. En el número 1, nunca ofrezcas muestras gratuitas de tus servicios. Puedes responder sus preguntas y dudas. Eso sí que es gratis, pero nunca comiences el trabajo sin recibir el pago. Y es lo que te he dicho anteriormente, es muy importante. No trabajes gratis. Nunca trabajes gratis. Siempre todo el dinero por adelantado o como mucho le cobras la mitad y que la otra mitad te la pague cuando lo entregues. Pero por lo menos tú no te quedas sin haber ganado nada después de haber hecho el trabajo. En el número 2, consulta una gestoría el sistema de facturación más óptimo para estos trabajos. Esto también es muy importante. Tienes que tener en cuenta que en algún momento vas a tener que declarar ese dinero que vayas a ganar con esta agencia o haciendo de freelance. Siempre consulta una gestoría y siempre pregúntale qué es lo que necesitas. Tendrás que hacerle una factura al cliente, tendrás que hacer varias cositas que esto te va a ayudar muchísimo una gestoría. Un profesional adecuado que te explique paso a paso lo que tienes que hacer. Y en el número 3, trabaja siempre con contratos gestionados por profesionales. Nunca aceptes un servicio sin un contrato de por medio que indique exactamente los servicios que ofreces. Y esto lo digo porque puedes llegar a tener problemas. Que si tú me dijiste 400, que si yo te dije 500, que si es que me estás engañando. No. Lo mejor de todo es que se gestione con un contrato que esté firmado por las dos partes, con tus puntos y con los del cliente. Entonces aquí nunca va a haber una pelea porque siempre vas a tener claro que está en un papel escrito lo que ibas a cobrar, el servicio que ibas a ofrecer y todo lo que tenga que conllevar el trabajo que le vas a dar al cliente. Bien, otro punto importante. ¿Cómo vamos a dar el servicio a los clientes? El paso número 1. Elige tu servicio. Es importante que elijas el servicio o los servicios que quieres ofrecer. Oferta. Crear contenido. Gestionar redes sociales. Editar sus vídeos o campañas publicitarias. Aquí tenemos muchísimas cosas de qué podemos hacer. Podemos hacer que el cliente nos envíe sus vídeos ya grabados y tan solo editarlos y publicárselo a sus redes sociales. Podemos hacer el contenido nosotros mismos. Puede ser que no quiera que salga la empresa, pero puede ser que te envíe los productos para que tú vayas haciendo esos vídeos. Cada cosa tendrá su precio. Después puedes gestionar todas sus redes sociales. Quizás solo tiene una, quizás solo tiene Instagram. Entonces tú se las gestionas. Contestas a los comentarios, les haces los reels, les haces los vídeos, les haces las publicaciones. Todo eso también tendrá otro precio. Y también puedes hacer campañas publicitarias, que yo creo que es lo que más dinero puedes llegar a ganar, porque las campañas publicitarias es algo que no todo el mundo sabe hacerlo correctamente. Ahora, el paso número 2. Elige tu método de presentación de servicio. Subcontratar o hazlo tú mismo. Subcontratar, ¿qué significa? Que es fácil de escalar. Es decir, tú vas a poder subcontratar si lo que quieres realmente es tener muchísimos clientes. Evidentemente, si estás tú solo, no vas a poder tener muchísimos clientes. Es más, te recomiendo que si estás tú solo, tengas como mucho 2 o 3 como mucho, porque es que si no, se te va a hacer la vida un infierno. Subcontratar va a ser mucho más fácil de escalar. Puedes ir a Fiverr, puedes ir a Upwork, puedes ir incluso a LinkedIn, que allí hay muchos profesionales que buscan trabajo, puedes poner anuncios, lo que tú quieras. Y después, el hazlo tú mismo es más fácil de comenzar, que es lo que te recomiendo y que creo que es lo más adecuado para comenzar siempre. Hacerlo tú mismo. Tienes uno o dos clientes, vas haciendo. ¿Ves que funciona? ¿Ves que vas atrayendo más clientes y ves que ya no puedes manejarlo tú solo? Pues básicamente lo que tienes que hacer es subcontratar a personas que te hagan ellos los vídeos o que ellos te los editen o que ellos mismos que les lleven las redes sociales a un par de clientes y tú te quedas otros dos. Así siempre vas a ser muchísimo más competitivo a la hora de trabajar. Bien, el paso 3. Elige las redes sociales. ¿Qué red social quiere hacer crecer el cliente? Esto también hará que varíe el precio. No es lo mismo hacer 3 vídeos a la semana para YouTube, vídeos de 8 o 10 minutos, que hacer 3 vídeos a la semana de vídeos cortos. O sea que esto siempre hay que aclararlo bastante bien antes de comenzar a trabajar. Cada red social funciona de manera diferente. Es posible que el contenido que funciona en Instagram no funcione igual en YouTube. Y esto se tiene que negociar. Es lo que te digo. Quizá yo hago un reel para Instagram que me funciona súper bien, pero después lo subo a YouTube y ese reel no se ve porque realmente cada red social tiene una manera diferente de trabajar y también tiene un público diferente al que focalizarlo. Así que por eso te digo que yo creo que es mejor centrarse en lo que te diga el cliente. Yo quiero hacer crecer muchísimo Instagram, pero quiero que los vídeos de Instagram me los subas a YouTube. Cuidado. Tú le tienes que advertir. No va a funcionar igual en Instagram que en YouTube. Así que habría que hacer contenido específico para YouTube. Entonces esto se tiene que negociar y bueno, al final lo que el cliente quiera. Pero tú también tienes que saber darle consejos para que no caiga en una trampa porque básicamente si tú no dices nada y el cliente te va diciendo cosas, si tú no das tu opinión, al final puede ser que en un momento dado el cliente la cague y a ti te esté dando órdenes que después te vayan a echar la culpa a ti porque no has hecho bien el trabajo que el propio te ha dicho. O sea que puede ser un lío, así que deja las cosas bien claras y deja en concreto qué red social quieres que trabaje. Bien, paso 4. Es posible que te diga que quiere hacer campañas publicitarias. Lo que te he dicho antes, si no sabes hacerlo, puedes investigar un poco en YouTube. ¿Cómo hacer esas campañas y qué se necesita? El cliente te tiene que entregar las imágenes y los vídeos. Eso es importante. Tiene que dar indicaciones sobre los datos del negocio, en el caso de que sea físico. El cliente te tiene que decir en qué calle está situado, en qué país, en qué región, en qué población. Todo eso te lo tiene que dar el cliente porque si hace una campaña de publicidad, además de que puede ser que envíe online, también quiera que las personas vayan a su local físico. Y algo que es muy importante, el cliente pagará la publicidad por antelación. Debe de poner su cuenta bancaria en el anuncio, básicamente, o su número de cuenta. Tú nunca vas a tener que pagar la publicidad. No vas a tener que hacer eso porque eso no entra dentro del contrato. Básicamente, el cliente, cuando abre una cuenta de anuncio o te dice a ti que la abras tú mismo, básicamente, él te tiene que dar el número de cuenta para que tú lo incluyas en el sitio donde quiera hacer publicidad y poner su número de cuenta. ¿Para qué? Para que los gastos vayan a su cuenta y no a la tuya. Tú nunca te tienes que hacer cargo de sus gastos publicitarios a menos que tú lo decidas así. Si tú dices, vale, págame a mí todo y yo me encargo de hacer las campañas. Entonces, ahí, bien, si tú llegas a ese acuerdo. Pero, de lo contrario, el cliente siempre tiene que ser el que pague las campañas. Y, por último, te voy a dar más trucos y consejos. La subcontratación puede ser más cómodo de ejecutar. Tú estás en el medio del cliente y del trabajador. Esto también es evidente. Puede ser una subcontrata. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen un piso que pintar y quieren encontrar a un pintor. Y tú estás en el medio donde eres el que busca ese pintor para ofrecerle el servicio al propio constructor o al que quiere pintar el piso. Y tú cobras una parte por haber encontrado a los dos, por haber unido a esas dos personas o a esa empresa y a ese trabajador. Es bueno subcontratar mucho, pero tienes que tener cuidado a quien subcontratas. Tienes que ser bastante perspicaz a la hora de entender que la persona que has subcontratado va a ser buena para hacer el mismo trabajo que tú harías. Y siempre supervisándolo porque no puedes entregarle algo a un cliente que esté mal hecho porque básicamente no lo has supervisado. Siempre tienes que supervisar las cosas. Después, el siguiente truquito, al conseguir una llamada con un posible cliente, no estés nervioso y no quieras vender nada. Solo ayúdale a resolver su problema. Después el cierre de la venta vendrá sola. Es lo que te decía antes. Es interesante que no quieras venderle absolutamente nada. Que solamente tú quieras ayudarle y hacerle entender al cliente que va a conseguir muchísimos más clientes si a ti te contrata. Así que eso es muy relevante a la hora de que un cliente venga o se vaya. Y por último, y como pequeño resumen, si tienes dudas al crear anuncios, investiga en YouTube cómo se hacen. Hay muchos tutoriales que te ayudarán. Esto como todo. Si tienes dudas de cómo hacer crecer una cuenta de Instagram, pues busca en YouTube porque eso lo vas a tener así. Hay muchísimas personas que te enseñan muchísimas técnicas. Básicamente, crear ese tipo de vídeos que sean virales. Y bueno, esto ha sido exactamente lo que yo escribí para mí. Y te lo he cedido a ti porque creo que es muy buen comienzo. Creo que a mí me ha ayudado bastante en seguir simplemente estos pasos. Piensa que esto es para principiantes. Esto no es nivel avanzado ni es nada de eso. Es simplemente para que consigas comenzar a hacer esto. Ya que es muy interesante, ya que tienes muchísimas puertas abiertas. Y que por supuesto creo que es muy difícil no encontrar tan solo un cliente en por lo menos dos o tres meses intentándolo cada día. Por cierto, antes estábamos hablando de cómo crear vídeos virales. En este vídeo de aquí te ayudo a cómo hacerlo. Así que venga, dale caña si te ha gustado este vídeo. Me dejas un like y te suscribes al canal si tú quieres. Adiós.